500 millones de pesos fue el costo de inversión para levantar el mercado provisorio de Talcahuano, una alternativa de trabajo más digno para quienes perdieron sus locales con motivo de la ocurrencia del tsunami. Una buena noticia pero que tiene su lado B. El anhelado proyecto del mercado definitivo aún no es una realidad. Una inversión de 3 mil millones de pesos que sigue en espera. Debieron lamentar la pérdida de sus locales tras el terremoto y el tsunami. Muchos se instalaron en la plaza del puerto. 140 locales quedaron destruidos dejando con ello un símbolo de la comuna por el suelo. Una situación que cambió en algo ahora que se inauguró el mercado provisorio. Lucy lo agradece. Visitó el que será su lugar de trabajo. Estoy contenta porque tengo mucha clientela y yo sé que la gente va a volver acá a Talcahuano y nos va a ir súper bien. 104 locales, 500 millones de pesos de inversión, 1.700 metros cuadrados de edificación. Eso significó esta obra que tendrá 20 cocinerías. El arriendo es por dos años. Nuestra intención es que ese sea el tiempo de restauración del mercado definitivo. Y precisamente aquí están los problemas. En octubre del año pasado se anunció la construcción del mercado definitivo para el puerto. Una inversión de 3.000 millones de pesos cuyas sobras tendrían que haber comenzado hace al menos unos cuatro meses. Pero de eso, hasta ahora, nada. Entonces no han habido acuerdos dentro de los interiores y exteriores que según la ley de copropiedad era que tenía que estar el 80% aprobado, aprobando los proyectos. Esto debe haber comenzado ya. Está retrasado por los problemas más bien de orden legal y de orden humano. Son más de 100 locales los que componen el mercado. Los mismos que se mantendrían. El acuerdo para levantar el mercado era una concesión a 30 años plazo. Que sea todo de acuerdo a la ley, que no quede nada en el aire. En esa parte hemos estado chocando un poco. Y así, tira y encoge, tira y encoge, y esto se dilata, se dilata y no hacen nunca nada. Un nuevo acuerdo que posibilite que con el 50% del total de los dueños de locales aprueben la iniciativa, podría sacar adelante el proyecto. Para que así, entre otras cosas, la idea de este mercado sea como su nombre lo dice, solo provisorio.